La música del cielo Mi lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia, ve y dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti Mi lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia, ve y dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a ti Ritmo de la lluvia, no dejes que llores solo Oh, ritmo de la lluvia, de cuenta de mi amor Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Gracias por ver el video